Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube, bienvenidos Ok, hoy vamos a hacer una critica de ventajas y desventajas sobre esta pagina de servicio llamado Claro Video Bien, cuales son las ventajas, las ventajas pues es que obviamente puedes ver series, películas, etc, etc, vale Pero su desventaja de esta pagina, aplicación, servicio, porque también está disponible para PC, para teléfonos móviles, para tablets Es que los servicios, casi todos o más bien prácticamente todo lo que aparece aquí, todo es de paga Por ejemplo, si yo quiero ver la película de Chucky, vamos a ponerle Chucky Ok, Chucky Me aparece que la tengo que comprar, vale Y coño, yo no quiero comprarla, yo quiero verla Obviamente, no le voy a decir a Claro Video, oye sabes que, quiero verla Pues me van a decir, pues paga, obviamente Pues no, así que, aquí tengo la película Este es, este, pues lo En la descripción de la película Tenemos abajo lo que son los artistas Si, los artistas que salen en la película Y de mi lado derecho, más para acá Tengo lo que es esto de aquí Que bueno, viene siendo la renta Es, por ejemplo Bueno, aquí no aparece por renta Pero hay películas que se aparecen por renta Por ejemplo, esta se compra por 169 pesos Pero ojo, cuando tú compras una película de estos De estas Vaya Tú compras la película, pero No sé, a mí me han comentado que al mes Te la quitan, no sé por qué Pero te la quitan, no sé O sea, que es una forma como de robar dinero Digámoslo así, ¿verdad? Todas las películas que son Del año Por ejemplo, todas estas Son de renta Alien El juego del miedo Eso, etcétera Todos, pues obviamente Son rentables Y tenemos también Lo que son Pues este Sus políticas de privacidad De esta página Vale Donde puedes leer Las Las políticas de privacidad De esta página ¿Vale? Pero ya le digo A todos ustedes Todo lo que aparece aquí Obviamente es Rentable Vale Tenemos Una serie aquí Donde dice catálogo Donde podemos Pues obviamente Ver el catálogo De todo lo que nos aparece aquí Y aquí abajito Tenemos Un apartado Donde nos muestran Películas Series Música Deportes Documentales Latinoamérica Etcétera Y bueno También Si le damos en géneros Nos aparecen los géneros Que podemos buscar Por ejemplo Acción y aventura Anime y videojuegos Anime y videojuegos Cien de oro Ciencia ficción Clásicas Comedia Por ejemplo A mi me gusta mucho Ver las películas De terror Y suspenso ¿Vale? Si yo le doy ahí Ya van a ver Pues me aparecen Todas las películas Pero ojo Estas películas Que aparecen aquí En En claro video Estas películas Son de las películas Más viejitas Por ejemplo Pues aquí tenemos Lo más nuevo Lo más nuevo Lo más visto Lo más potado Etcétera Y pues nos aparece De la La Z Pero a ver Estas películas Por ejemplo Exterminio Esta salió Por ahí Por ahí 2001 Esta de la noche Del demonio Salió En el 2010 Por ahí 2011 De hecho Me acuerdo Que esta película Ya la vi en el cine Pero de Apolo 18 También salió Por ahí En fin Todas estas películas Que aquí aparecen Son viejitas Y obviamente Yo ya las vi No voy a estar Metiéndome En una página Donde yo ya vi Algo Y me va a volver A aburrir O sea Pues no Así que Nada Chicos Todas las películas Que van a aparecer aquí Obviamente Son Ya De lo más pasado Digámoslo así Esta es la desventaja También Que tiene Este servicio Y bueno Siguiendo Tenemos La compra Y renta Aquí si nos va a aparecer Todo lo que nosotros Busquemos Terminator No sé Battleship Todas las películas Van a aparecer aquí Por ejemplo Las más nuevas Como Aquaman Se rentan Se rentan Spider-Man Series Simplemente Caricaturas Se rentan Etcétera Y bueno Si ponemos En canales Nos van a aparecer Lo que son Canales Como por ejemplo Para ver No sé Televisión Y esas cosas Y bueno Por último Tenemos En este lado El área De kits El área Para los niños ¿Vale? El área Para los niños Es aquí Donde le podemos Poner películas A los niños Series Y etcétera Aunque También Están Las novedades En Toda persona Que quiera Comprar O rentar Una película Papa Por su Responsabilidad De ustedes ¿Por qué? Porque ya les expliqué Eh Ya les expliqué Que Al mes Te quitan La película O sea Tú la compras Hoy Y te duró Nomás Un mes Y luego Te la van a quitar O sea No sirve de nada Gastar tu tiempo Y tu dinero Obviamente Pues mejor Cómprate una DVD Y vas al tianguis Y te compras Una película De 10 pesos Y ya se ve Mejor calidad ¿No? Así que Nada chicos Esta era la Pues el video De hoy De poner las Ventajas Y desventajas De Este Este servicio Que es Llamado claro Así que Nada chicos Pues Nos vemos En el siguiente video Si te ha gustado Dale like Comenta Suscríbete Y Eh Bueno Si llegamos A un total De Pues más o menos Algunos likes En este video Vamos a ponerle Si llegamos a unos Le digo 100 Porque apenas Estamos empezando El canal Voy a subir Un video Donde voy a mostrar Páginas Donde pueden ver Películas Gratis En su Móvil Tablet IOS PC Etc Así que nada chicos Yo me despido Yo soy El Señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima 고맙z Desde T Espasil L